¡Siempre bien! Yo soy Ali Vanova y el día de hoy les quiero contar cómo son las relaciones románticas en mi país, Rusia. ¿Cómo están amigos? La verdad es que estoy súper contenta de verles aquí de regreso a mi canal. Ya sé que les he fallado un poquito, no he subido videos tan seguido últimamente, pero miran, aquí estoy de regreso y con un video que la verdad es que no sé cómo es que nunca lo hice antes porque creo que es un video que me han pedido muchísimo. Todo lo que no sabían pero querían saber de las relaciones con un ruso o una rusa. Bueno, hoy van a conocer muchas cosas muy interesantes, espero. Y si están listos, vamos a empezar. Quiero empezar con mencionarles que nuestra sociedad en Rusia es bastante tradicional, que significa que es común que el hombre hace el primer paso. O sea, no es tan común que la mujer primera se acerca, pide un número, alguna acción de un hombre. No es nada, nada común. Siempre el que toma la iniciativa es el hombre. Y aquí les voy a reparar el segundo dato que posiblemente no sabían de Rusia. Y esto es que en Rusia hay más mujeres que hombres. Sí amigos, me escucharon muy bien. Hay muchísimas mujeres solteras rusas que están en búsqueda del amor y no lo encuentran porque pues simplemente no hay suficientes hombres en Rusia. Y los hombres que hay, en la mayoría, no sé por qué, no suelen ser muy activos. O sea, yo tengo esta idea de los hombres rusos que son bastante penosos. No sé si les da miedo escuchar, no. No sé si no saben cómo acercar a una mujer. No sé si son tan buenas en el arte de ligue. No sé la verdad, pero en general los hombres rusos son bastante, bastante inactivos para acercarte. Entonces, nosotras, las mujeres rusos, llevamos casi a la perfección el arte de las pistas para enseñar a los hombres que sí nos gustan y que sí no habrá ningún no. Y aún así, este primer acercamiento es un poquito incómodo en Rusia porque a veces te acerca un chico, pero no sabes qué onda. Porque como que está a tu lado, pero no está tomando ningunos pasos para desarrollar su relación, pero no se va a ningún lado. Entonces, estás así de que, ¿qué quiere él? O sea, ¿quiere algo conmigo? ¿Quiere ser mi amigo? ¿Quiere algo más? Y estás toda así de que, ¿qué hago? Y nosotras, las mujeres, tampoco podemos tomar estos primeros pasos porque se considera media mal en nuestra sociedad. Se juzga un poquito entre nosotros este tipo de comportamiento. La verdad es que yo creo que es una de las razones por qué a nosotras, las rusas, nos gustan tanto los latinos. Porque ustedes son mucho más activos, no les importa que les dicen no, yo aquí tirando mis lentes. O sea, yo siento que en América Latina los hombres son mucho más aventados, son muchísimo mejor en el arte de coquetear, legar o llámalo como quieras. Y para nosotras, las mujeres rusas, es un alivio porque nosotros no tenemos que andar toda la noche así de que enseñando en todas las maneras posibles que, o sea, sí, acércame. Porque, pues, ahí están, solitos, solitos llegan. Qué suerte las mujeres latinas. Pero bueno, imaginamos que ya se te acercó, ya te invitó a salir, ya por fin llegaron a este momento. ¿Y qué es lo que está pasando en esta etapa en Rusia? Ahí les va, amigos. Sí es muy, muy, muy distinta en Rusia que en México. Porque en Rusia se considera muy, muy mal salir con más de una persona a la vez. Sí, nada de que salgo con esta, salgo con otra, salgo con la tercera. Todavía no somos noves, entonces está bien. No, en Rusia esto no está bien. Si tú empiezas a salir con una persona, solamente sales con esta persona y con nadie más. Y si esta persona te cacha que estás media coqueteando, media interesado en otra mujer, pues sí, bye. O sea, en esto se acaba la relación antes de empezarse. Y esta regla obviamente es válida para los dos, para los hombres, para las mujeres. De hecho, la verdad es que yo ya he acostumbrado a muchas cosas aquí en México, pero esta es una de las cosas que todavía me parecen muy, muy, muy raras. Porque para mí esto también es una parte de lo lindo y padre de la relación. Este primer acercamiento, cuando estás esperando sus llamadas, o cuando, no sé, por la primera vez se ven, se dan un besito, no sé, de como que esas primeras emociones están padrísimos. Y si tú estás pasando por la misma etapa con varias personas, siento que baja muchísimo la emoción. Siento que el amor es lo que te dice tu corazón. O sea, que ves a una persona y te atrae, y quieres empezar algo, y vas con todo. O sea, no sabes si va a resultar bien o mal, pero quieres tomar este riesgo, ¿sabes? No estás buscando otras opciones que tal, si no me sale con esta. No, o sea, es nuestra mentalidad rusa. Y bueno, no sé si esta cosa que les voy a compartir puede ser una de las explicaciones por qué así somos los rusos. Pero, en Rusia, los hombres nunca preguntan a las mujeres si quieren ser sus novias. Sí, amigos, esta pregunta es nada, nada, nada común en Rusia. De hecho, se considera como de niños chiquitos, así de que, ¿Quieres ser mi amiguita? Pues bueno, es así. Sabes, como que así, o sea, entre los adultos no se pregunta, simplemente se sabe. Y dices, ¿cómo se sabe? Entonces yo qué, o sea, ¿con estar uso qué? ¿Cómo saber si somos novios o no? Bueno, ahí te va. Normalmente, si tú empiezas a andar con esta persona, salen, hacen actividades de pareja, o sea, no se van al cine, dan sus visitos, o sea, automáticamente ya son novios. O sea, no hay esta etapa de que ahorita no, ahorita sí. Y como que poco a poco vas desarrollando tu relación y automáticamente ya son. Puede ser que después de un tiempo que van andando, él va a hacer un comentario tipo, no sé... Ay, mis amigos me preguntaron si voy solo o con mi novia. Entonces, ¿qué? ¿Vas conmigo o no? ¿Sabes? Como que este tipo de comentarios cuando te menciona como su novia, y pues ahí ya sabes que sí somos pareja oficialmente, no hay ninguna duda. Y bueno, creo que ya les dejé una imagen media mala de los hombres rusos, ahorita lo voy a recuperar. Y una de las cosas que es muy, muy, muy común en Rusia es que el hombre siempre paga. O sea, yo he escuchado varias veces que los extranjeros dicen que las mujeres rusas nosotros somos muy interesadas. Y la verdad no es cierto, simplemente estamos acostumbradas que los hombres siempre pagan. Porque en Rusia es así. Aún cuando son amigos nada más, es muy común que el hombre va a ofrecer a pagar la cuenta. Digo, si tú sabes que él está en una situación económica no tan buena, o si él tiene algunos... no sé cómo decirlo, como que quiere algo contigo, y tú de plano quieres enseñarles que no, no, no para nada. O sea, en este caso puedes ofrecer tu pagar, pero normalmente no es necesario, porque los hombres pues pagan, y para ellos es normal. Y cuando una mujer ofrece a un hombre pagar por ella, es como media humillarle, no sé, como que se considera media mal en Rusia. No les gusta a los mismos hombres cuando les dicen eso. Entonces cuando ustedes andan, son pareja, sí o sí, él va a pagar. Siempre, siempre te va a invitar. De hecho, hay una cosa en México que primero me parecía demasiado rara, y es esto, que me decían que es lindo del parte de mujer a veces también invitar a su novio. Y yo decía, ¿cómo eso puede ser lindo? O sea, como que para mí era como, no humillar a mi novio, pero como que no sé. Yo en el principio no lo entendía. De hecho en Rusia mujeres ni siquiera hacen este baile de... Uy, ¿cuánto es de mí? A ver, saco mi cartera. Ay, sí, muchas gracias por invitar. O sea, como que ni siquiera hacemos eso porque es tan obvio que el hombre va a pagar, que él ni siquiera espera esa es nuestra parte. Y esto no significa nada en absoluto. O sea, tú no le debes nada porque él pagó por ti. Simplemente él echó un gesto de buenas maneras y tú lo aceptaste. Así nada más. Y de hecho, siguiendo el tema de las cosas materiales, nosotros los rusos, no solamente los hombres, también las mujeres, estamos acostumbrados a dar unos regalos caros. O sea, ya sé que en México no es nada común dar los regalos. Les digo, si es tu familia, si es tu pareja, posiblemente les das un regalito, pero no tiene que ser algo súper mega caro. Puede ser un detallito. No, en Rusia la gente espera un regalo. Bueno, o sea, un regalo caro. Y no solamente tu pareja, pero en general, si tú vas a un cumple de tu amigo, es de muy mal gusto llegar sin regalo. A veces hasta para hacer unos regalos más cool, muchos amigos se juntan entre todos y regalan algo realmente caro. Que sí te representa cierto valor. Entre pareja obviamente es lo mismo. Cada vez que cumple tu pareja, 14 de febrero, no sé, su aniversario, normalmente la gente hace regalos. Y les elabora bastante, bastante bueno. Y ya acabando con el tema de las cosas materiales, yo creo que en Rusia tenemos cierto machismo. Pero el machismo ruso es muy, muy distinto del machismo latino. Porque siento que aquí en México, no sé si es igual en toda América Latina, el machismo es cuando un hombre dice que la mujer está peor que él. O sea, como que... Nosotros los hombres somos los padres, los buenos, los increíbles, y las mujeres son una basura. O sea... No, para nada es así en Rusia. En Rusia es más bien que un hombre toma la responsabilidad por la mujer. O sea, yo soy tu hombre, entonces por esto yo voy a tomar las decisiones, si tú lo quieres. Yo voy a estar responsable por nuestra pareja, yo voy a estar responsable por ayudarte a resolver tus problemas. Y las mujeres lo aceptan con mucho gusto. O sea, como que no somos nada feministas, no somos nada de... Ay, no, no me abres la puerta, yo puedo sola. O no, no me ayudas con una maleta, yo puedo sola. O sea, esto no es nada común en Rusia. Normalmente nosotras lo aceptamos con gracias, nos gusta cuando los hombres nos ayudan, cuando toman su papel en nuestra vida, en resolver nuestros problemas. De hecho, es súper, súper común para nosotros los rusos que el hombre siempre toma la responsabilidad por la mujer. O sea, es algo que esperamos siempre en nuestra pareja. De hecho, una cosa que también quiero mencionar, para nosotros los rusos es súper importante cumplir la palabra. Especialmente para los hombres. O sea, un hombre, si promete algo, tiene que hacerlo sí o sí. Si un hombre dice, sí, 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 lo voy a hacer y no lo hace, en Rusia esto se toma muy, muy, muy mal. Créanme, yo he peleado muchísimo con mis amigos, con mis novios mexicanos. Así digo mis novios, como si hubieran tenido 300 mil novios. Bueno, pues con mis parejas. Porque aquí en México es como muy normal decir, sí, sí, lo voy a hacer. ¿Qué significa? Voy a intentar de hacerlo. Y si no lo hace, pues no pasa nada. Para nosotras las rusas sí pasa. O sea, es horrible. Es lo peor de lo peor cuando un hombre promete algo y no lo hace. Así que si un día vas a andar con una rusa, por favor, no lo hagas. Ella lo va a tomar muy mal y va a discutir contigo muchísimo. Así que evádale con todo el precio posible que tienes que pagar. Nunca prometes algo que no puedes cumplir. De hecho, tampoco es tan común que tú andas saliendo sin tu pareja, con tus amigos o con tus amigas. No sé, yo así de que, bye mi amor, me voy con mis amigos, divertirse, no te invito. O sea, como que esto no pasa en Rusia. Es muy raro si alguien te aplica una cosa de este estilo. O sea, puede pasar que tú tienes tu plan, invites a tu pareja, pero él o ella dice, sabes que no puedo, no quiero. Está bien, puedes ser solo. Y tú vas solo. Si puede pasar, no significa que tú tampoco puedes salir sin tu pareja. Pero esto de, no, hoy yo quiero salir sin ti, como que no es nada común y sí se toma a malos en Rusia. Entonces yo siento que en general nosotros somos como que más, no sé si dedicados o más entregados a la relación. Como que si estamos con alguien, estamos en serio, ¿no? Que, uy, ahorita es nada más así, pero no me planeo casar en próximos 20 años, a ver qué tal y no sé. O sea, como que si estás con alguien, es porque en el futuro posiblemente van a hacer una familia. De hecho, hablando de esto, también somos bastante, bastante honestos. O sea, un ruso no va a decir en general. Estoy hablando de en general. Obviamente hay casos, pero un ruso no te va a mentir que quiere casarse contigo, pues simplemente para acostarse contigo. O sea, como que si no quiere nada serio, te lo va a decir. Sabes que no estoy buscando nada. Pues nada más me interesa esto y ya. Y si él te está diciendo que quiere salir más contigo, que vea el futuro y así, es porque realmente lo siente. No va a mentir de esas cosas. De hecho, también es bastante, bastante serio en Rusia decir te amo. O sea, no lo decimos después de un mes de la relación. Pueden pasar meses o hasta años hasta que tu pareja te dice te amo. Porque si lo dice, es porque realmente lo siente. Porque está seguro que si te ama. No sé por qué. Nosotros lo tomamos como algo muy, muy serio y no lo decimos a todas nuestras parejas. A veces sí, a veces no. Pero es algo bastante, bastante complicado. Pero es algo bastante, bastante raro que un ruso te dice te amo. Y tampoco presenta a cada novia o a cada novio a su familia. O sea, para nosotros es big deal. Es súper importante cuando tu pareja te presenta a su familia. Es como casi, casi que ya es hecho que ustedes van a casarse en el futuro. Aquí en México siento que es pues más común, no sé, que es como bueno, andamos en serio, pues ándale, te presento a mi familia. No, en Rusia para nada. O sea, yo les puedo decir que mi familia no conocía a nadie de mis novios. Porque es como raro llevar a tus novios a tu familia. Porque para qué les presentas si no son tus futuros esposos, ¿sabes? Y de hecho, hablando de casarse en Rusia, es muy común casarse después de uno a tres años de las relaciones. O sea, más de tres años ya es demasiado. O sea, si no se casaron los primeros tres años, considera que nunca van a casarse. Aquí en México veo muchísimas parejas que andan 10 años, 15 años, después se casan. En Rusia se considera que eso no puede pasar. O sea, que después de un año, dos años, tres años, ya sabes, ya conoces bien a esta persona, ya sabes que sí o que no, y entonces si todavía no estás segura o seguro que quieres pasar futuro con esta persona, pues ya, cortes. Porque pues también, ¿para qué gastes tiempo de esta persona? Y para nosotras las rusas que andamos con los latinos, no sabemos qué onda. Porque dices, o sea, ni modo que andamos como 20 años. O sea, ¿cómo es la cosa por acá? Sí, es un poquito complicado y es distinto y es distinto porque nosotros estamos acostumbrados a más responsabilidad en la pareja. El hombre ya toma mucha responsabilidad por sí. Entonces, pues yo creo que en Rusia es como un paso bastante normal. La gente lo toma bastante normal. De hecho, antes de las 30, yo creo que la mayoría de los rusos y rusas ya están casados, tienen hijos y pues de la manera feliz andan construyendo su familia. Que yo veo que aquí en México es no tan común, pero comparando con Rusia, siento que nosotros nos volvemos adultos un poquito antes. Y bueno, siento que ya está saliendo demasiado largo este video. Creo que me voy a acabar en este punto. No sé si mencioné todos los puntos que quería. Creo que sí. Espero que no les molestó para nada todo lo que yo mencioné en este video. Obviamente, mi intención no era hablar mal de alguien o decir que Uy, ustedes esto tienen mal y nosotros bien. Nada más, les quería compartir cómo es nuestra cultura. Es verdad, es muy distinta de su cultura. Digo, yo no creo que una es mejor o otra es peor. Y si tú tienes una decisión de tomar con una persona de otra cultura, otra mentalidad, tienes que aceptar que así es, que es como creció, que es como son sus ideas en su cabeza y tienes que intentar de adaptarse. Y siempre, siempre, siempre habrá este choque cultural. Pero nada es imposible en este mundo, amigos. Si hay amor, todo es posible. Y el amor siempre gana todo. Creo que voy a acabar este video. Aquí abajo del video les voy a dejar links a mis redes sociales. Síguenme mucho por allá y pues ya, les mando un mega besote desde México y nos vemos muy pronto en mi próximo video. ¡Paka, paka! ¡Mua! ¡Gracias!